¿Vos crees que nací ayer? Me decía, no hija, cuando vos vas por el queso yo vengo por la leche, algo así me decía. En este día especial los salvadoreños recordaron algunas frases que toda matriarca salvadoreña dice. Si no me haces caso, te doy con un chilillo, yo me acuerdo que ella tenía un chilillito así. Cuando le dije que le iba a demandar, me decía que me fuera sin ropa porque la ropa ella me la había comprado. Cuando me portaba mal, lo que decía, espérate que vas a venir, vas a tener que venir, ya vas a ver. Frases que sí, fueron para llamarnos la atención, pero eso nos demuestra ese amor incondicional de madre. ¡Feliz Día de la Madre! Gracias a Catejoluca, mi madre, que la quiero mucho. Ayer la estuvimos celebrando el cumpleaños. La quiero con todo mi corazón y le mando un saludo a ella, ya sabe quién soy. Gracias a ellos, gracias a mi madre, estamos con vida primeramente. Gracias a Catejoluca. Gracias a Catejoluca.